Hola, hola, los saludo de nuevo porque, como pueden ver, ando súper protegido. Me tocó dirigirme para la clínica. Ay no, la verdad, tuve un accidente. Por aquí está un accidente, mire. Resulta que Odín, mi perro amado y adorado, me mordió. Y me mordió muy duro. Y bueno, me tocó dirigirme para la clínica porque ustedes saben que las mordeduras de perro, pues hay que tenerles mucho, mucho cuidado, hay que prestarles mucha atención. Seguramente me van a aplicar una vacuna antitetánica. Y bueno, a ver si me tienen que susturar porque la verdad fue profundo. Después les muestro, ahorita cuando me abran esto. Bueno, me fui de puntos. ¿Cuántos puntos tocó? Fueron como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis punticos tocó. Pero, un gran trabajo. Gracias, toc. Bueno, tocó. Y ya está. Gracias.